El Trabajo Esto lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos dos mil años. ¿Qué piensas? Pues pienso en que no pienso venderlo. Ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. ¡Ya, ya! ¡Para! ¡Para! ¡Para la máquina! ¡Para, para, para! ¡Alma! El abuelo se ha ido, Alma. Tu abuelo ya no es tu abuelo. El oliva de tu abuelo era muy especial. Algunos se fueron hasta China, Oriente Medio, por toda Europa, hasta el Vaticano. Miles de ellos. Y... ¿Dónde dice que está el árbol? El árbol está en Dusseldorf. ¿A Dusseldorf? Lo único que necesitamos es un camión con grúa y dos conductores voluntarios. ¿Qué dices? Que no, que no, que no. Pues es muy caro. No. Escúchame, si me tengo que ir a Dusseldorf andando y arrastrar el oliva de vuelta, lo haré. No podía sentarme a ver cómo mi abuelo se muere de pena. ¿Y ahora qué, eh? Que ya estabais tardando. ¿Ahora qué? Chao. A veces te tienes que lanzar de cabeza y la gente te ayuda por el camino. Te debe gustar mucho, ¿no? No. 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 Chagando.